Salve compadre Saludados por ahí, pa' mi compa Paco Las cámaras pa'l compa Edgar Salvaje 03 se llama San Juditas Dice y suena más o menos Salta la pariente Siempre soñé con riqueza Desde niño me gustaba Hoy es siempre la pobreza Mis amigos me burlaban Algunas veces comía Otras veces van con agua Fue que dejan la escuela La verdad no aprendía nada Mi viejito no podía Era muera de la carga Tenía que llevar dinero Mis hermanos me esperaban Fue en una noche oscura Una azura apareció Tú no te mereces eso Mereces algo mejor Soy San Juditas Tadeo Tu pobreza terminó Me dije adiós a mis padres Mis hermanos, mis raíces Mi madrecita llorando Pero tenía que irme Hoy me encuentro en California No tengo que arrepentirme Todo empezó a cambiar El dinero me llegaba Como si fuera milagro Los negocios lo esperaban Yo no tenía que esconderme Era más claro que el agua Gracias a mi San Juditas Un pacto hicimos los dos Ahora soy gente importante Ahora soy un gran señor Mis San Juditas Tadeo Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón San Juditas Tadeo ¡Gracias!